Todos nosotros queremos estar bien preparados para el momento de la muerte, presentarnos delante de Dios y poder recibir su misericordia y que se nos abran las puertas de la bienaventuranza eterna. Pero qué difícil es estar seguro de que uno está bien preparado, pues existe una devoción a la Virgen que nos garantiza esa gracia. Y fíjese que es dificilísima de cumplir. Hay que rezar tres Ave Marías todos los días. De esta manera, la Virgen le habló a Santa Matilde y le dijo que el que lo haga todos los días de su vida, tres Ave Marías solamente, ella le garantiza asistirle todos los momentos difíciles de la vida, pero sobre todo en el momento de la muerte. Qué cosa, ¿no? Una cosa tan sencilla como tres Ave Marías. ¿No será incluso un poco exagerado o pretencioso pensar que con tres Ave Marías nos vamos a salvar? Pues eso le dijo la Virgen. No sé usted qué opina.